Un alope a paso firme Unos podrillos por la sangre Salvaje con su estilo único Nobles con su gente Llevando su casta en las venas Y la música en su corazón En los grandes podrillos de marido La chica se emociona, le trae su servicio Dicen que las atienden, te mata a todas Te gusta el picocito, conversa en el marcito Tanto caruchito, se puede molestar Año 2010, nace la historia En las entrañas del poblado de Mediositio Silao, Guanajuato, México Siete corazones que dan vida y poder a Los grandes podrillos de marido No puedo pensar que tú Serías quien iba a matar Aquel sentimiento que hasta algo del viejo Te mandaba a acariciar Apariciar el río bravo Te puse en una guitarra y Lo más bonito Es cuando me miras Con esos ojos, carita de niña Regalo de Dios ¡Está listo! ¡Vinos de marido! Las noches, las sueños, solo Estás conmigo Y despierta, me da sorriso Brilla el sol Y despierta, me da sorriso De la luz, lo que usiste Y despierta, me da sorriso 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 Percusiones animador Percusiones animador Javier Méndez Bajo sexto, Edgar Gaitán Teclado, Juan Santibáñez Sarzofón, Javier Santibáñez Bajo y segunda voz, Pepe Santibáñez Acordeón y primera voz Joel Santibáñez ¡Arriba la raza de León, Guanajuato, frío! ¡No sé, los grandes potrillos! ¡Vamos a comenzar, frío! ¡Los grandes potrillos del marido!